Y así también es como nos vamos a conocer, qué es lo que pasa con mi compañero Carlos García, que nos tiene información para el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo nuestro amable auditorio. Comentarte que el día de hoy, pues, nos dieron a conocer un poco más de los eventos culturales que se están realizando aquí en el estado de Michoacán. Pues este próximo 17 y 18 de octubre se realizará el cuadraquésimo noveno concurso artístico de la raza purépecha en la comunidad de Zacán, donde participarán al menos las cuatro regiones purépechas de la entidad y que tiene como objetivo principal fomentar la creación y el rescate del arte de esta región. Así lo expresaron las diferentes autoridades ahí de la Secretaría de Cultura de Michoacán, quienes refirieron también a que en este evento se van a presentar las mejores piezas artísticas de la entidad, así como algunas presentaciones musicales, artísticas, para que todas las personas que estén interesadas, pues, vayan y se deleiten un poco más de la cultura que tenemos aquí en la entidad del estado de Michoacán. En cuanto al tema de los premios, los incentivos, Eugenio Galvano Huendo, tesorero del comité organizador de este gran evento, externó que se estarán exparciendo al menos 303 mil pesos en las diferentes modalidades y en las ramas artísticas que están manejando ahí en este concurso artístico, y que, claro, fue un tema de gestión por parte del gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Cultura. Así mismo, Gloria Guanosto Medina, concejal de Cultura y Turismo allá de Zacán, y algunos de los pormenores del evento, el cual mencionó que estará rodeado de algunos eventos deportivos, culturales, artísticos, e incluso gastronómicos para todas aquellas personas que nunca han visitado aquella región o aquella zona del estado de Michoacán. Vayan, conozcan un poco más tanto del tema artístico como del tema de la gastronomía, que sabemos que aquí en Michoacán, en nuestra entidad, pues es algo que es bastante fundamental, es bastante significativo, no solamente aquí al nivel nacional, sino incluso en el mundo. Es algo que se da a conocer mucho el tema de la gastronomía aquí en el estado de Michoacán. Y también mencionarte que los organizadores aseguraron que estos tres días de fiesta estarán rodeados de diferentes actividades artísticas, y por lo que hicieron un llamado a todos los michoacanos y sobre todo a los turistas de otra parte de la República Mexicana que acuden para que este concurso sea cada vez más grande en la región y que se haga algo significativo, pues ya que sabemos, y también lo mencionaron los propios artesanos, se vieron bastante afectados luego de que dos años no se realizara este concurso artístico de la raza purépecha, el cual pues llegaba a ser de gran medida o de gran apoyo para todos aquellos artesanos que se vieron afectados por el tema de la pandemia. Ya este 17 y 18 regresa el 49º concurso artístico para que todos los que estén interesados pues se metan ahí a las redes sociales oficiales de la propia Secretaría de Cultura para ver pues cuáles son las actividades y cuáles son las que más le interesan al público. Es la información que te tengo hasta el momento. Perfecto, pues invitar a todos los que nos están viendo que están interesados en asistir en esas próximas fechas, una hora y cuarenta minutos aproximadamente. Gracias por la información, Carlos. Rocío, te damos al pendiente y muy buena tarde.